entonces el reto es levantarse espalda con espalda quien lo haga primero va a llevar un tiempo a ver quién gana las parejas leonel con erika nelson con la modernidad de juego y william con esmeralda daisy es la referir y el árbitro para la cuenta de juan a su señal y otra de la siguiente pareja claudia nelson de claudia niña traviesa claudia nelson ahí está mis calzonetas el hombre cholo vaya sentate sentate claudia una remigia no más abajo pero eso y la que Es la quemada. Espera que aquí estamos Malvin. Hay que ver ellos. Es que si son de Pando ellos. Ustedes son de esta Pandura. A la cuenta de... 1... 2... 3... ¡Dale! 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 Es que no ve. Yo otro intento. ¿Otro intento? ¡Dale! Y por que la Claudia le hace así. ¡Suelta la madre! ¡Suelta la madre! ¡Suelta la madre! ¡Amarrado estaban! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Saca el brazo! ¡Ya le he trabado el brazo! ¡Vaya! Ahora sí. Ahora está en buena pose. ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí sí! Se agarraron. ¿Quién se oye? Como dos y algo le han enterrado. Para que yo le dé pie. ¡No! ¡Váyanme otra vez! ¡Miren! 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 ¿Quién va ganando? ¡William! ¿Quién va ganando? ¡Ah! ¡La Erika con Leonel! ¡Es la primera! ¡Los bichos 15! ¡Miren! ¡Miren! ¡Pues sí! ¡Como estaban enrollados! ¡Crees que no estaban jugando! ¡Sí! ¡Vaya! ¡De regreso pues! ¡Sentado pues! ¡Sentado pues! ¡Sentado! ¡Vamos a ver pues! ¡Me ponen las manos! ¡Cuenta de 1, 2, 3! ¡3, 3, 3! ¡Ah! ¡Por poquito llegaban a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que! ¡Es que la! ¡La! ¡La! ¡Mira! ¡La! 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 ¡Si! ¡2, 93! ¡2, 93! ¡Ja, ja! ¡2 segundos! ¡Vaya! ¡Ahora los 6! ¡Ahora los 6! ¡Ah! ¡Ah! ¡3 y 3! ¡Vaya! ¡3 y 3! ¡Vaya! ¡Yo les aconsejo que no se queden ahí a la parte de la clown! ¡Vaya! ¿Quiénes? ¿Cuáles tres van a ir ahorita? ¡Vamos a rifar a la clown! ¡Vaya! ¡Rípenla pues! ¡Papela o tijera! ¿Quieren ganar con nosotros? ¡No! ¡Yo no me quiero ir con luz! ¡Papela o tijera pues! ¡Rípenla! ¿Con quién vamos? ¡No! ¿No quiere ir? ¿Con quién no quiere ir? ¡Con Lianel! ¿Con Lianel? ¿Y quién más? ¡No! ¡No me quiero ir! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Por no decir que con él me quiere ir! ¡Todo lo contrario! ¡Todo lo contrario! ¡Todo lo contrario! ¡Vaya! ¡Entonces denle ustedes tres pues! ¿Ustedes tres van a ir? ¡Sí! ¡Nos tres! ¿Ustedes tres? ¡Ustedes tres! ¡O cómo va? ¡Búsquense pues! ¡Búsquen a otros tres pues! ¡Los tres hermanos abombados vamos! ¡Ah de veras! ¡Si vos te crees abombado! ¡Yo no! ¡Yo sí! ¡Yo me creo bombero! ¡Y aquí está perro yo! ¡Vos solo tiraste para atrás! ¡Que no te estábamos a sacar! ¿Pero no me drogilla? ¡Yo lo alzaron! ¡Ya lo alzaron! ¡Ahí! ¡No tenía señal! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos a ver aquí los tres! ¡Los tres hermanos! ¡Todavía hay tiempo si quieren cambiar llevarte a otro de esos! ¡Por aquí hubo amarrado! ¡Ballones! ¡Pero es que la Claudia no quiere a Leonel! ¡Señal! 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 ¡Vaya! ¡Cuidale! ¡Listo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Está bien! ¡Concentrado! ¡A la cuenta de! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gracias! ¡Pap! ¡Pap! ¡Ahí vale! ¡Vaya pues! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Ustedes fijen a ver quién ponen las manos! ¡Ustedes son! ¡Uno por este lado! ¡Otro por el otro lado! ¡Para ver quién no pongan las manos! Porque ustedes son los mismos testigos! ¡Ustedes las pongan a ver! ¡Vaya! ¡Puente! ¡Uno! ¡Dos! 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 262 3-3, el otro equipo de 3 No, Claudia tiene que quedar para acá Nelson tiene que quedar para arriba Ahí vean por qué lado ponen a Claudia Pobre Nelson, las dos le van a caer encima Vaya, ustedes avisan Vaya, vayan que no Vayan, yo tengo el cronómetro Vayan a Claudia Solo recibe Claudia Cuando le diga 3 démole Dejunto Vaya A la cuenta de 3 2 1 Ganaron 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 Y ahora los 6 No nos tenían fe A los más bajeritos nos dejaron Imagínense, ella se cree bajerita Que dice a los más bajeritos nos dejaron A los más bajeritos nos consideraban Para todos ustedes nos tomaron el número 2 A los más bajeritos son el número 2 Ah, el 2 Ajá Pacharita, pacharita, pacharita Vaya Ahora, todos, todos, ahí tienen la culebra Todos, rápido Quédese aquí y siéntese, oiga Vaya, púrese, siéntese A los más bajeritos nos dejaron Vaya, mujeres vamos arriba No, pero así no tiene que hacer Tenemos que, tiene que estar Ahí, yo sentía que aquí me estaba subiendo Y la culebra vino Y estaba de juzgo Fuera No, 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 no Yo decía aquí, mira, aquí estaba yo Como decía yo Ajá, para llevar el muerto Llega, güey Y así fue No, no No, no No, no Ah, pues ya, vean el círculo Vean como que hay unas filas Un cuadro han hecho Vean, si lo intentamos levantar el aceite Ya, estoy pero yo malísimo Tupémoslo más Tupémoslo más para levantarnos a todos Miren, miren Tupémoslo más Para que las espaldas Para que con las bombas queden cabales Espérense Siempre voy a este lado Vaya Vaya Ya, ustedes me dicen si están listos Ustedes me dicen si están listos Ya A la cuenta de Uno Dos Dos Y tres No, 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 no Como que el buen de mi no valió Ah, es que la chelita la triparon Ehhh Fue de puya Madre Cabal te queda Cabal te queda Cabal te queda una nariz Erika 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 No, 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 yo No, no no, yo Él no se puede pararse, no, no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no la No se pueden pararse ¡Qué barbaridad! No hay que cuidársela. No me la peles, wey. Flaude, es que metes bien el brazo. De donde estamos, está al contrario. Si quieres quedar conmigo, no te lo vas a pagar. Si te lo vas a robar. Vaya. Quédate abajo, wey. Sí, de ahí, porque no puede ahorita. No, porque... No me voy a dar carecido. Ajá. Es que tenía... ¡Ay! Así tiene que ir, porque... Porque yo y los varones iban casi juntos. Y hoy tienen... Desde ahí así estaba la Erika también. Y aquí arriba estaba yo, pero como la Claudia me soltó el brazo, y donde iba... Ah... Se llamaba. Tú y yo, tú y yo. A la cuenta de uno. Uno. Dos. Y tres. Uy, Nelson. Uy, Nelson. Ay. Vaya, ahí sí, ve. Aguanta, la vuelta, la vuelta. Aguanta, la vuelta. Aguanta, la vuelta. Aguanta, la vuelta. Aguanta, la vuelta. Aguanta. Ahí está. Lo lograron, por fin. Aguanta. Aguanta. Si les gustó, nos regala ese dedito arriba. Saludos, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.